Yo voy hasta aquí. Vamos a ver, me pregunta... ¿Cómo se llamaba tu prima? ¿Eh? El magnesio, por ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo se llama tu prima? El magnesio sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, ¿no? Si tú miras la tabla periódica... Si lo tengo yo. Te llega hasta aquí el neón, que viene completo. Que es el 1S2, 2S2, 2P6. Entonces tú pones que esta es la configuración del neón. Y luego lo que queda es ponerle un 3S2. Entonces te ahorra de escribir todo esto. ¿Vale? El bromo. Que se lo usaban a los soldados de tiempo a bajarle la líbido. El bromo es un poquito más largo. Es un poquito más largo. O sea, el 26 de la mañana. No sé si yo es un poquito más largo. No sé si yo es un poquito más largo. Es un poquito más largo. Es un poquito más largo. O si quieres estar ahí coloreando. O si quieres estar ahí coloreando. O te lo ves a nobrecer. Te has pasado. ¿Cuál es el mismo tiempo? Pues el mismo tiempo. No sé si me hay que hacer. No sé si me haces. Ah, esto se entra. ¿Vale? Pues hasta aquí que es el argón ¿Vale? ¿Tú has dado las propiedades periódicas o no? ¿O saco esto nomás? ¿Habéis dado las propiedades periódicas? ¿El tamaño? ¿Esas cosas? No, no las he dado ¿No? Pues nada ¿Configuración electrónica a tope?